El veterano defensa Carlos Salcido se dijo comprometido con tiburones rojos del Veracruz para el torneo apertura 2019 de la Liga MX, por lo que no se retirará esta temporada y anhela que el equipo se aprecie diferente con la llegada de su nuevo entrenador. Después de un claustro a 2019 para el olvido, en el que el cuadro jarocho no ganó y de paso concretó su descenso, aunque seguirá en la Liga MX tras pagar una multa, Salcido espera que con la llegada del técnico Enrique Mesa la situación mejore. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas Proteja a su familia por tan solo 599